Veros las caras, que se ven bastante caras dentro de todo. Gracias, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Gracias Náutico, siempre. Carliños, gracias también. Bueno, algún día bailaremos esta canción todos de pie y será maravilloso. Pero hoy, pues, parece que nos tenemos que hacer así como los muñecos estos, ¿sabes? Como los muñecos de aire. Pero vamos, hay que aprovechar por lo menos las manos. Esto es el tigre de bengala. Encontré desnudo en medio del desierto Confundí sus dunas con olas de mar Intentando un viejo paso de merengue Me olvidé de que olvidé cómo bailar Asomado a los barrancos de la noche Sumergido en el sombrero de un disfraz Las criaturas me miraron Las criaturas me miraron fijamente Y me dijeron Chico, vuelve a tu lugar Me dijeron Chico, vuelve a tu lugar Me dijeron Chico, vuelve a tu lugar Las sirenas me besaron dulcemente Me embriagaron mis anhelos de verdad Ya no sé si es que no estuve acertado O realmente lo que quise fue fallar Me encontré con un amor que yo creía haber olvidado Su reflejo me hizo ver con claridad Las desviertos son errores del pasado Y no cerrarles un camino que abrazar No cerrarles un camino que abrazar No cerrarles un camino que abrazar Los errores un camino que abrazar Los errores un camino que abrazar Pareles hijo de la madrugada y descubras en la broma tu bella Se que duras un bombón envenenado Sé que esconde su belleza tras un telón de alquitrán Ya me guían las estrellas de la noche Me regalan sus consejos cuando las veo brillar Estas son las carreras de un arte Para subir al cielo al que quieres llegar Para subir al cielo al que quiero llegar Y si el tigre de bengala se salva Y si Tom Hanks la deriva se salva Y si David con una onda se salva Porque yo no me habría de salvar Y si el rayo que no pesa se alcanza Y si una luchadora se alcanza Y si un misterio de nieve te alcanza Y si el golpe del gigante te derriba Arriba y arriba Que yo no me habría de salvar Porque yo no me habría de salvar Arriba y arriba Porque yo no me habría de salvar Arriba y arriba 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!